El presidente chino Xi Jinping sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin. El mandatario chino indicó que la aprobación de enmiendas constitucionales en Rusia es muestra del apoyo de la gente hacia el gobierno. Se enfatizó la importancia de mejorar la comunicación estratégica bilateral y se comprometió a apoyar más a Rusia en materia de seguridad, oposición a la interferencia extranjera y en la salvaguarda de los intereses mutuos. El presidente Putin, por su parte, enalteció las relaciones entre ambas naciones y expresó un fuerte apoyo a los esfuerzos de China para salvaguardar su soberanía nacional. Añadió que tenía fe en que la región administrativa especial de Hong Kong disfrutaría de paz y estabilidad a largo plazo. Putin también comunicó su solidaridad hacia aquellos en el sur de China que están sufriendo por las lluvias e inundaciones.